agua. A la jaula se le ha muerto el miedo de ser habitada. Han volado las palabras, buscan su destino en la memoria del mar. Pero mis manos, pero en mis manos vibra su polvo para que nada se desvanezca. Mi voz, molida en el yunque del tiempo, se hunde en el agujero de la soledad. Dentro de mí vacila. El señor Alfredo Luna, un invitado, un debutante. Un invitado a distancia. A distancia, sí, no sé si no, él vive acá en Buenos Aires. Amigo de un amigo francés que tenemos en común y de otros amigos que hemos tenido. En fin. Urpuru no va a volver, dice usted. Lo veo aproximadamente a una cuadra, siguen pensando de asaltos, capturar a la mariposa. Usted, digamos, usted ahora como encima, fíjese que usted hereda mi lugar y ahora hereda el lugar de Urpuru. Con lo cual, el peso de la herencia que usted tiene, no quisiera tenerlo casi nadie en el planeta. Temos por mi salud, realmente, tanto intelectual como física. Sí, bueno, por la intelectual no sufra tanto porque tampoco es tanta, digamos, ¿no? Ese es el problema. Sí, claro. ¿Usted tiene algo ahí que quisiera leer? ¿Tiene alguna palabra, algún gesto, algún cosa? No, tengo una pequeña reflexión de una relación entre el esoterismo y el mundial de fútbol. Ah, qué lindo. Sí, más bien entre astrología y el mundial de fútbol, apenas recién esbozada, ¿no? ¿Usted le gusta el fútbol? ¿A usted le gusta el fútbol? Pero por supuesto. Usted, estamos hablando con el señor Rodolambaré, ¿no? Que para saber si le gusta el fútbol, para corroborar esto, yo necesitaría saber, aficionado de qué club de fútbol es usted. San Lorenzo del Magro. Bueno, digamos, ponele. Cuervo, cuervo. Cuervo, sí. Yo soy cuervo también, pero profesionalmente cuervo. Bueno, está bien. ¿Es muy larga esa reflexión o es una...? No, no, es muy breve. A ver, díganle. ¿Usted es una especie de siorán del mundo, del vernáculo, segmento poético argentino? Uso la palabra sinvergüenza, nada más, no más que eso. ¿Sinvergüenza la usa la palabra sinvergüenza o sinvergüenza? La uso de manera sinvergüenza y también la uso sinvergüenza. Ah, muy bien. Bueno, a ver, dele. Entonces, ¿cómo terminaba siendo el esoterismo y el mundial de fútbol? Sí, o también algo de astrología. Es brevísimo. Sí, a ver. Fue armado recién, ando a ver, recién circulaba una imagen en alguna etapa de revista, ¿no? Una imagen reciente del señor Lionel Messi con una cabra. Ah, con una cabra, con sus cuernos. Sí. Y estaba escribiendo, lo compartió ahí el señor Ezequiel Ábalos preguntando si alguien podía tener algún tipo de sentido que asignarle a esa foto. A mí me vino uno, muy breve, y que es justamente lo que viene a ser esta reflexión, que se relaciona con el solsticio de invierno que acabamos de atravesar. Sabrá usted que en el hemisferio norte el solsticio de invierno coincide con, por favor, ¿con qué estación, señor Charpentier? ¿En el solsticio o en el verano, señor? No, no, el de invierno es siempre en invierno. Me extraña, es como el caballo blanco de San Martín. ¿Cómo? Ah, el solsticio de... ¿Con qué coincide? Con el signo de la cabra. Ah, con el signo de la cabra, sí, 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 perdón. Si lo traemos al sur y siguiendo a Lionel Messi al 10 del seleccionado, seguramente, o el que hizo la foto es en cierto sentido un genio y quiso mezclar astrología y deporte y en alguna manera mostrar que era un momento para que gane un equipo del sur, en este caso Argentina, o que sea simplemente un imbécil y tenía a mano un establo y a Messi y sacó la foto. Ajá, sí. Ahí se agota la reflexión. Qué interesante la reflexión, ¿eh? La verdad que... Ah, sí. Yo le pediría un bis, pero no sé si el... Sí, yo casi como que no pude. determinar cuándo empezaba la opinión y cuándo terminaba nuestra conversación. Por lo tanto, sí, le voy a pedir un tris, si puede ser, porque como somos tres... ¿Puede ser? Un tris, sí, puede... ¿Puedes decir una repetición de lo mismo, pero un poco más...? Sí. Lo mismo, lo mismo, porque... Lo mismo. Temos una sesión que se llama... De... Wittor Goranbowitz. Wittor Goranbowitz. Ah, bueno, bueno. Sí. Entonces, hacemos las cosas hasta tres veces. Sí, para ver... Tendemos que se va como arreglando... O si se sostienen, o si se sostienen dichas tres veces, usted... Sí, sí, perfecto. Bueno, el Mundial de Fútbol actual que transcurre en Rusia... Sí, Rusia. ...coincidió con nuestro solsticio de invierno... Exacto. ...que fue en el día 21 de julio. Exacto. El año nuevo de los... De los pueblos del sur, exactamente. No, y del calendario, sí, Maya o Aymara. Sí, principalmente de los pueblos del sur. Principalmente de los pueblos del sur. Porque, bueno, ahí es el día más corto del año y luego vuelve a crecer la luz, ¿verdad? Sí, exacto. Nuestros signos zodiacales, que son tomados del hemisferio norte... Ah, sí. ...no coinciden, como allá, con los fenómenos solares. Claro, claro, claro. En el caso del hemisferio norte, al fenómeno solar del solsticio de invierno le corresponde Capricornio. Capricornio, sí. Claro, la famosa cabra, tan disfrutada en tantas cuestiones. Sí. Y a alguien se le ocurrió, por la etapa de una revista, recientemente y apenas antes que empiece el Mundial, reunir a nuestro número 10, ¿no? Y figura... Sí, genio y figura. Cifra tanta gente. Su esperanza es reunirlo con una cabra de manera inexplicable, sin explicación alguna. Ah. O tal vez que es un demonio del fútbol. Puede ser. Pero una explicación posible podría ser esta que yo propongo, que sería la relación con el solsticio invernal, si bien, astrológicamente, eso debiera haberse cifrado más bien en el hemisferio norte. ¡Bravo! Ah, muy bien. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Y usted, de acuerdo a esta publicación, que debe haber vendido millones de ejemplares, ¿no? La que dice usted, de Messi con la cabra. No, no, no tengo acá los números. Estapa de revista. ¿Usted puede referir el medio? La vamos a buscar y se la mandamos. Sí, sí, sí. ¿Puede referir el medio, no? ¿En qué salió? No, 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 fíjese. Ezequiel Ábalos, nuestro amigo de la tribu. Ezequiel Ábalos, sí. Sí, sí, mire, la puso en el muro. Fíjese Ezequiel Ábalos en su Facebook. A ver, voy a... Yo ahora lo tengo cerrado, que no puedo entrar. Ah, no, no, no. Este puede ser alguno de los amigos suyos que yo dejo de seguir, porque... ¿Cuál de ellos es? A ver. Ah, ahora voy a entrar en el cómpit. Está en la foto de perfil, ¿cuál es? Ah, un amigo en común. Se me complicó ahí. Sí, bueno, está bien, no importa. Bueno, después, si usted puede, suba la foto, porque yo tengo... Debe ser de esos amigos suyos que yo directamente elimino, o me eliminan ellos, me bloquean, porque no quieren que yo dé mis bonitas impresiones sobre su parecer. Los amigos de mis amigos no siempre son los míos. No, no, sí, exactamente, no, no. Han dejado de ser. Ellos son los nuestros. Y muchos de sus amigos han dejado de ser los míos, y muchos de mis amigos han dejado de ser los suyos. Incluso nosotros hemos dejado de ser amigos en reiteradas oportunidades, pero que no vienen al caso a citar en este bonito momento. Siento que este espacio ya se tornó casi insoportable. ¿Sabe lo que voy a animarme a hacer? Una cosa que difícilmente alguien podría asumir la responsabilidad de hacer. Y se lo digo a usted, señor. Ahí acabo de compartirla en serio, caballero. Bueno, porque a propósito de esto, y Maguer, Maguer, Elio, y las críticas que pueda recibir respecto de lo que voy a hacer a continuación, me la voy a bancar y me la voy a bancar. Porque el señor... No, hoy no, de la sección perdiendo mi vida. Me la voy a bancar, me la voy a bancar completamente. Porque lo que voy a hacer es una cosa que no estaba prevista, que no tiene sentido casi. Pero como tiene en este mundo... ¿Quién tuvo el tufe de torearlo usted? ¿Quién tuvo el tufe? No, 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 usted va a comprender ahora lo que voy a hacer. Es un acto irracional lo que voy a hacer. Voy a leer un poema. Pero a propósito del mundial, y a propósito de lo que acaba de decir el señor Lambaré, voy a leer nada más y nada menos. Usted sabe que yo tengo... Todos tenemos... ¿Qué es lo que uno no elige? La familia, ¿no? La familia a uno, uno no la elige. Por lo tanto, yo la mía no la elegí, tampoco. Tampoco elijo muy bien a mis amigos, es cierto también. Alguno podría argumentar eso. Pero, a propósito del mundial, mi sobrino, el señor Santiago Moreno Charpentier, le escribió un poema a Messi. ¿Usted lo escuchó? ¿Tuvo la oportunidad de escucharlo o de verlo? Sí, sí, yo lo subí en mi muro. Lo subió, bueno. Yo lo voy a leer. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ese poema para mí tiene más que ver con la letrística que con la poesía. O sea, si se puede llegar a permitir el separar... Supongamos, supongamos. Y él lo leyó muy mal. Yo siempre decimos que un mal poema bien leído puede ser un buen poema, un buen poema mal leído. Este es un híbrido, va a ser una mitad porque es la primera vez que lo voy a leer. Y entonces sí lo escuché, pero lo voy a leer, me lo voy a bancar, ¿sabes? Porque este es un problema de poesía y sé que, yo que lo tengo en el Instagram, ya tiene miles y miles de me gustas y de opiniones, ¿no? Nosotros podemos publicar cualquier cosa y no llegamos a los 20 me gustas, un día que posamos desnudos. Entonces, esto refleja un poco el símbolo de los tiempos, el símbolo de la manera de expresarse y de lo que muchas veces la gente puede querer decirle a un ídolo, como acaba de decir, un tipo sube una foto de Messi con una cabra y mi sobrino Chano escribe este poema, que dice así. Querido pedazo de cielo, es infinito el vuelo. Planeas como dejando de ser humano, como hijo del buen anhelo. La magia no es gratis para nada, mucho menos para el mago de los tiempos. El tiempo es la medida de la vida y la vida es a contratiempo. Leo, te doy estos versos y mi ofrenda de letras que te piensan. Te deseo que la salud y la felicidad, no la copa, sean la verdadera recompensa. Detrás de tu línea de tres o de cuatro está tu verdadera defensa. Tiago, Mateo, Ciro y Antonella cuidan el alma de la soledad inmensa. Tengamos o no la gloria, tu magia siempre desfila. Jugás con cuarenta millones de kilos, que es el peso de tu mochila. Tratá de jugar con tus amigos blindado de las voces de la sombra, con todos los cerrojos que encuentres esta noche, paz cuando cierres tus ojos. Que encuentres esta noche, paz cuando cierres tus ojos. Chao Maestro, le dice. Tiene algunas cosas que son interesantes de rescatar. Lo de la vida de ese contratiempo, lo de la soledad inmensa del ídolo, lo del peso de ser un tipo tan observado, puteado, admirado. O sea que yo no me pareció horrible. Yo le daría dos charpentieres. Yo le doy cinco rupuros. Cinco rupuros, muy bien. Sí, porque ya les vuelvo a repetir, para mí le falta la música. Está hecha como una letriz. Exacto. Si usted se acuerda de la mano de Dios, ¿la tenemos, la de Rodrigo, la mano de Dios, señor operador? Tampoco era... Antes, antes de que pasemos a ese excelente tema de Rodrigo, acá hay una aclaración que dice que en inglés cabra es goat, ¿no? Goat, sí. Goat. Y también dice, son las siglas de greatest of all times. El mejor de todos los tiempos. Ah, ¿ves? Es que en otras palabras, para la revista estadounidense, el delantero de Rosario es el mejor entre los mejores. ¿Se da cuenta? ¿Y el señor Lambaré qué dice al respecto? Ahora que le vació de contenido su metáfora, su reflexión. No, no, el señor Rodo Lambaré, su metáfora es valedera, por supuesto, y plausible desde ya. O por supuesto, sí. O sea, está bueno que una imagen publicitaria genere muchas miradas y muchas respuestas, ¿no? La revista Paper, mire usted, sí. Está muy bien. Bueno, siendo que son las 9.55, Uruzpuru, yo le agradezco también al señor... ¿Vio la foto de Pérez, lo que es? Y con un gato. Les aclaro que el de la cola es el gato, por la duda que alguien no sepa. Lo tenemos, señor operador, el tema como para irnos, no, no, para irnos. Uruzpuru, le agradezco mucho, como siempre, su participación indispensable en este programejo poético. Hoy le agradezco también al señor Rodo Lambaré, que sé que ustedes en la previa de Maldita requieren una excelsa concentración, una preparación psíquica y anímica. Para hacer Maldita Ginebra hay que estar en un muy buen estado físico. Exactamente. Yo lo padecí 10 años, señor, y sé lo que es el pobre, el muchacho este, Lambaré, las cosas que se está exponiendo y lo que le queda todavía por delante, si es que lo resiste. Les comento que esta noche en Maldita Ginebra viene Lucas Alonso, presentado por Carolina Carrizo. Ah, sí. Esa se apoderó medio del ciclo, ¿no? No, 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 no. De la sección de ella, por supuesto, y es invalorable su ayuda en la noche. ¿Ella es Carolinies o Carolinas? Carolina, Carolina Carrizo. ¿Carolini es eso o es Carolinias? Carolinias Carrizo. Y también traído por el rey Larva está el señor Walter Godoy. Ah, señor. El poeta Walter Godoy. Bueno, una noche que, la verdad, que con el tiempo como está y todo, sería un error no ir a Say No More 2320. Mire que todavía tenemos ese lugarcito enfrente que el shopping espineto, le deja a usted la fiolera de 40 centímetros por un metro cincuenta de ancho. ¿Qué quiere decir eso? Ahí se puede poner usted con un megáfono y hacerla contra Maldita Ginebra desde la vereda de emprendimiento. Sí, yo todavía no me pareció que amerite hacer una contra Maldita Ginebra. Para mí no es Maldita Ginebra eso, usted sabe. Por eso, usted es un detractor. Pero no por sus compañeros, por usted. Usted ha llevado ese nombre glorioso al ostracismo. Lo ha arrastrado por el fango. Lo ha limpiado casi, le diría. Lo ha mejorado, ha hecho de eso un lugar de culto ya más importante. La gente sabe a qué va, no se exponen a nada. Todo es muy lindo, muy prolijo. A usted le gustaba lo impredecible. Exacto, cuando nos rompíamos los escritorios, cuando hacíamos otras cosas. Usted, bueno, pero usted ya sabe, fíjese que en México lo declaró un persona no grande. En tantos otros países, señor. Pero todavía en algunos... El señor Aldo Villargrosi Crotti, que lo vamos a saludar porque va a estar escuchando esto en el día de mañana. Saludos, Aldo. Estamos haciendo tu video, Aldo. ¿Están haciendo un video para él? Sí, el que él me grabó, que tuvo la experiencia de grabar. Ah, sí. ¿Usted se acuerda? Él hizo maldita el poema... Uy, la foto que subieron, Klimovsky de Perec, es impresionante. Bueno, señor, lo voy a abandonar, nos vamos a ir. Le mando un saludo, no sé si está el señor Lambaré por ahí, le mando otro saludo para él. Saludos. A todos los que tuvieron la gentileza de posar sus oídos en la atmósfera de...